¡Vamos, vamos! ¡Con una caminata! ¡Levántate, levántate! ¡Del sillón de la silla! Pon tu espalda recta, coge una espesa, una botella de agua, lo que tengas por casa y vamos a movernos un poco. Fíjate, lado. ¡Muy bien! ¡Mételes rollo ahí! No necesitamos mucho espacio, donde estemos, ahí me pongo donde pillo. Fíjate, ahí. ¡Muy bien! Solo un brazo. ¡Ahí, estíralo! ¡Muy bien! El movimiento es vida. ¡Eso es! El otro brazo. ¡Ahí! ¡Venga! Una clase facilita, sencilla para que puedas hacer en casa cuando tú quieras. Vamos a sudar y a ponernos más fuertes que el vinagre. ¡Vale! ¡Camina, camina! ¡Venga, muévete! ¡Piernas atrás! ¡Fíjate! ¡Uno, dos! ¡Junta, talón! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Aprita tus brazos, el abdomen, las piernas, todo! ¡Camina, camina! ¡Uuuh! ¡Aprita tus brazos, el abdomen, las piernas y cintura! ¡Esos brazos! ¡Muévelo, muévelo! ¡Aprita tus brazos, el abdomen, las piernas y cintura! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gira la cintura! ¡Vale! ¡Piernas quietas y bloquea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aprita muy fuerte los brazos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Esa sonrisa! ¡No la pierdas! ¡Mira! ¡La cintura la movemos ahí! ¡A un lado! ¡Como tú lo puedas, está bien! ¡Aprita el abdomen! ¡Mantén la fuerza de los brazos ahí! ¡Ese abdomen! ¡Camina, camina! ¡Igual, pero al otro lado! ¡Pues dest crust! ¡iventaz menos! ¡Vá! ¡Mira que tú puedes marchar! ¡Mira que mas... ¡Vá! Fíjate ahora, despacito, muy suave, piso atrás y atrás, camino, músico, fíjate, una pierna, abro, ahí, y cierra, los brazos no dejes de moverlo, estira ese cuerpo, ahí, ahí, camina, camina, me encantan esas caminatas en casa, con pesas, facilitas, con la otra pierna. Wow. Camina, camina. Wow. Fíjate, talón, talón. Camino. Fíjate, sigue caminando, solo suba un brazo, venga, vamos, como tú puedas, a tu ritmo. Mis pesas son de tres kilos, las tuyas. Puedes empezar con un kilo, luego le vas añadiendo con el tiempo un poquito más, de dos kilos. Camina. ¡Uh! ¿Cómo vas? Bien. Cambio. Sigue caminando y el otro brazo. Lo mismo va a ser estar sentada que moverte un poco, ya te sientes mejor, ¿verdad que sí? Claro que sí, poquito a poco. Camino. Con alegría, con actitud, con energía, tú puedes más. Somos un equipazo, venga, vamos. Fíjate. ¡Ay! ¡Ay! Apreta fuerte ese ombro. ¡Uh! 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 Camina, camina, fíjate, un brazo arriba. Así en casa, descalza mismo, con el pijama, con lo que sea, sin peinar, ¡qué falta! Eso es lo mejor de hacer ejercicio en casa, ¿eh? Camina, camina, que no te ve ni Dios. Bueno, yo sí te veo, ¿eh? Yo sí te veo, pero me encantas. Mira que vamos a hacer un descanso, ¿vale? En el otro brazo. Vamos a hacer ahora, ya mismo, ya mismo un descanso para beber agua, ¿vale? Voy a ser buena. Cielo. Sigue caminando. Camina. Agua, venga, agua Agüita, agüita Agüita Vamos a seguir Venga, descansa un poquito, bebe agua y seguimos Venga, vamos con la segunda parte Otro 10 minutos y terminamos ¿Vale? Venga Camino, camino Vamos Esa clase viene genial porque fortalece todo el cuerpo Estamos moviendo los brazos, las piernas, apretando el abdomen en todo momento Trabajamos todo Y sin darnos ni cuenta Bueno, un poquillo de cuenta se notamos, ¿eh? Porque ya va picando Pero eso es salud, salud Venga Mueve la cintura, círculo Camina, camina Esa camina Esa camina Esa camina Muy bien, que bien lo hace Venga, quien no hace ejercicio, ¿eh? No sabe lo que se pierde Estira el brazo Subo, bajo Camino Camino, camino Camino, camino Camina Bien, mueve los brazos, muevelo Puro arriba Estas clases me encantan Los camina en casa Los power working Con pesas, ¿eh? Son fabulosos Facilitos Pero muy, muy Muy cañeros Bien Luego se nota un montón el trabajo Te hace sentir bien Eso sí Tienes que comer también saludable Que no se te olvide Venga, para esas alas de murciélago Que tanto nos incomodan Esos brazos firmes Estos ejercicios vienen genial Estira la espalda Ahí No Así Mira Uno Dos Uno Este es un poquito más complicado Vea, como tú lo haces Está bien Muy importante la ejecución del ejercicio Es preferible hacerlo un poquito más despacio Que hacerlo rápido y más ¿Vale? Mira, que me vengo arriba Que me vengo arriba Fíjate Arriba Hombro Mira, que este ya va picando, ¿eh? Pero es que la clase es súper rápida Va a terminar en nada Por eso Los ejercicios son un poquito más complicados Los últimos Aguanta conmigo Siempre caminando Caminando Camina, camina Parece fácil Pero nada de eso Mañana agujetas Mira, que se ha acabado la clase Que se ha acabado ya Uno Uno Dos Uno Caminando Venga Uno Dos ¿Quieres más clase como esta? ¿Sí? Vale Mira ahí Así está muy bien Así mismo Venga Tira de la espalda ahí ¡Guau! Este pica lo sé Pero ahora es psicológico ¡Camino! Venga, vamos a por el final El final ya Arriba Fica lo sé, lo sé Pero aguanta conmigo Muy bien Venga, ahora sí Ahora sí terminamos Pero dale un puñetazo ahí Puño 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 Sigo 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 Terminamos Terminamos Fíjate Mitades Mitades Rápido Esos brazos Fuerte Venga, que nos vamos ya Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dejamos las pesas Vamos a estirar ¡Qué buena clase! ¡Venga! No hay excusas Levantate Deja las redes sociales El ordenador El trabajo Y desconecta Y conecta Con la clase Esos brazos Y con buena música Que bien te sientes ¿Te gustan más clases así? Caminando en casa Y caminando en casa Rapiditas Con las pesas Si te gusta Por favor Déjamelo en el comentario Ya sabes que me viene muy bien Tu comentario Y a pecho ¡Bravo! ¡Bravo! Como ves Es una clase Muy rápida Que puedes hacer En cualquier momento del día Te levantas Y estás trabajando O estás tirada En el sofá O en el ordenador En las redes sociales De verdad Te lo prometo Si desconectas un poco Y te vienes Y le das el play A la clase Te vas a sentir Muy bien Y luego te vas a alegrar Un montón Aparte de que físicamente Te vas a ver mejor Por fuera También por dentro Vas a sentirte mucho mejor Yo voy a estar aquí Para Mientras pueda Para meterte esto En la cabeza Y ayudarte A que tengas una vida Más saludable Muchas gracias Por acompañarme En una clase más No olvides Suscribirte al canal Dejarme tu like Y comentarios Para que puedas Seguir aquí Creando contenido Para todos vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!